Comenzamos nuestro programa de noticias saludando a la ciudad y a toda la gente de presencia de Roque Sáenz Peña que hoy está de aniversario, 111 años de vida de esta pujante ciudad de la provincia del Chaco que comenzó con una gran fiesta en la que dicen han concurrido más de 30.000 personas. Por suerte nuestros vecinos siguen valorando este acontecimiento que es una propuesta del municipio en esta fiesta recuperada y bueno hoy si se quiere adicionando lo que es una propuesta de fuegos artificiales pero sin estruendo entendiendo que estamos hace tiempo ya convencidos de que no podemos tener un estado agresor así que bueno hoy esta nueva propuesta veremos cómo funciona, veremos qué tan real es que es absolutamente sin estruendo y bueno ojalá que podamos seguir disfrutando en familia lo que es una fecha tan importante para nosotros. Para nosotros es una gran satisfacción, creemos que hay un sentirse de esa experiencia que es responsabilidad del municipio trabajar y lograr que perdure en el tiempo que bueno que es muy parecido a sentirse del interior ¿no es cierto? y a medida que las ciudades crecen a veces eso se va perdiendo así que un desafío para los tiempos que vienen seguir siendo orgullosamente de esas espeñenses y del interior mientras la ciudad crece y se desarrolla. Estamos acostumbrados de verdad que la gente responda, responde en familia, ustedes ven que han venido con sus silletas, con sus hijos, con sus nietos. Saezpeña ha crecido muchísimo en barrios, en gente, en población, son más de 80 barrios. Saezpeña es el centro, el corazón de la provincia del Chaco, es el corazón del Norte Grande. Para mí es una alegría enorme poder volver todos los años a compartir con esta gente, con esta multitud y bueno les pregunté hoy si Cayetano cansa y me dijeron que no, bueno eso fortalece para seguir andando y decirles a todos ustedes que Saezpeña va a crecer y sigue creciendo cada día más. Y lo importante es la juventud, todo lo que es un pueblo, cuando un pueblo tiene la juventud que tira siempre el carro va para adelante. Ustedes como sazpeñenses se tienen que sentir orgullosos del pueblo que tienen, de la ciudad que tienen y de que todos los años puedan hacer esta fiesta maravillosa, con esta cantidad de público. Es una multitud, yo estoy allá arriba y miro y son cuadras y cuadras y cuadras de gente.